Formamos parte de la Comisión de la Mesa de la Carne Sostenible de Bolivia. Estamos en el taller latinoamericano de la Mesa de la Carne, donde participan países como México, Colombia, Argentina, Brasil y Paraguay, donde se definirán los parámetros para la sostenibilidad de la ganadería. Esto apoyando a la producción para ser más productivo, respetando el medio ambiente. En este taller que se viene desarrollando, estamos involucrados todos los de la Mesa de la Carne, es decir, todo el sector, tanto la gobernación, empresas, productores, con el fin de poder absorber todas las experiencias que tienen las otras mesas a nivel de Latinoamérica, con el objetivo de nosotros poder implementar estas buenas prácticas y así poder tener una mejor producción, respetando el medio ambiente y también a la sociedad. La gobernación viene ya hace mucho tiempo implementando las buenas prácticas pecuarias en los establecimientos ganaderos. Es más, tenemos más de 550 predios establecidos con las buenas prácticas pecuarias y queremos seguir sumando más ganaderos para así poder tener una mejor producción y que respetemos sobre todo lo que es el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.